Como es Antropa, aquí Mario Blog Salva con un nuevo video para el canal Y bueno amigos, como lo prometido es deuda Esta vez es la review de las minifigs del set Last Man 2 Bueno amigos, quitaré solamente las figuras que no son del set O bueno, es que como les comentaba, es el set pero repetido Entonces quitaré unas cuantas para que sepan en sí cuáles son las figuras del set original Ya que como podrán ver, son demasiados Spartans Y el set en sí, el set de Last Man, no trae todas esas figuras Las que trae originalmente este set son todas estas Estas 5 Y pues yo tengo dos Spartans Pues miren, tengo otro Eva Otro Hasop Tengo también otro Scout Y este Spartan no recuerdo que armadura es Pero aparte de ellos, tengo el este Entonces tengo el set dos veces Pero planeo quedarme con el set dos veces La verdad, son unas figuras que valen mucho la pena Bueno Y aparte de eso, tengo estas otras dos Que también son del mismo set Pero repetidas Entonces es así, prácticamente las voy a vender Miren, para que vean que no es mentira Aquí están estas dos Estas otras dos El JFO naranja Las otras no las moví Y aquí están estas dos Bueno amigos Su precio en sí de cada figura Ronda entre los 60 a 80 pesos Dependiendo del vendedor Y de la variedad en la que se encuentre la figura Bueno El set en sí, si lo logras encontrar Lo puedes encontrar desde los 300 a los 400 O 300 a 350 pesos Eso es lo que puedes encontrar este set El set Last Man 2 Y bueno amigos, la verdad fue un mega ofertón En lo que conseguí esto No les diré el precio Porque La verdad sí Se merece la pena La recomendación Porque lo conseguí en excelente precio Y para el colmo Como tengo referencias El chavo esperó a que llegara Para que le pudiera depositar Pero bueno amigos Pues Debes de decir tanta tontería Procedamos a hacer la review Y empezaremos con la figura Menos importante a mi parecer Que es el JFO En color naranja Bueno amigos Este es un JFO En color naranja Detalle en el visor De color dorado Protección de Bueno Pierna y muñeca Podría decirse O brazo Tienen un color plateado Logran apreciar el enfoque Y color dorado Para el visor Tienen una táctica Shotgun O una escopeta Sin ningún detalle mínimo Cuenta con su base De color negro De las antiguas Y Creo que sería todo Para esta minifig Después Mi segunda figura Menos importante O bueno La armadura Miren De hecho No sé si logran apreciar esto Pero Ven el brillo Es que La minifig Ya está brillando Pero bueno Perdonen por esos cambios bruscos De visión De visibilidad Es que todavía no me acostumbro a esta cámara Pero bueno Este minifig Es un Spartan Hassop Este minifig también tiene buenos detalles Para ser honestos En el detalle Un visor de color dorado Y si se dan cuenta También tiene plateado por esta parte Y en esta parte del casco De ahí en fuera Ya no tiene ningún detalle Es porque la armadura Es de color Verde Verde fluorescente Exactamente Miren Es un verde fluorescente Ya empecé a brillar Por la oscuridad Pero Tiene una espada de color verde Transparente De las antiguas No tiene otro detalle Solamente tiene Aquí también De color plata Y plata Y estos serían todos los detalles De esta minifig Ahora pasemos Con la siguiente minifigura El siguiente Es un Spartan Recluta O bueno La verdad Yo no sé mucho de armaduras Pero bueno Es este Spartan Tiene un detalle En color negro Como Como visor Aquí Logren apreciar Detalle dorado En la protección Del visor De ahí en fuera Es como los otros Diferente hombrera Obviamente Estas sombreras Están más padres A mis gustos También cuenta con Una espada De color verde Transparente De antiguo molde Ahora procedamos Con las siguientes Dos figuras Con armaduras Que si son conocidas Bueno amigos Estas siguientes Dos figuras Es el Spartan Eva Con dos Bueno No sé cómo explicarlo Dos sombreras De estas Grandes O sea Dos sombreras Iguales No sé si Si venga O tenga otra Pero Así es como Yo lo conseguí Sin ningún detalle Alguno más Que en el casco Que es el Visor De color Dorado Prácticamente Completamente Y ya Aquí se le logran Marcar donde van Las balas De la figura De Emil Pero pues No tiene ningún detalle Más que El del visor Igual que las anteriores Tiene su espada De color Ace verde Que de verdad Está muy bonita Ahí logran apreciar Y sin ningún Otro detalle Alguno Esta figura Es la armadura Del Spartan Emil Para los que no sepan Del equipo noble Y después La figura Que yo considero Más padre De este set Podría decirse La que más me gusta Que sería El Spartan Scout Que es la armadura Que es la armadura De el Spartan Jun Del equipo noble Y como pueden apreciar Pero un gris Pero un gris oscuro Más bien Es casi Llegándole al negro En el visor Tiene detalle De visor De color Dorado Por la parte Del casco En la protección De arriba También En el color Negro Y por la parte De atrás Tiene su mochilita Pintada De otro color Que es Color negro Y como les decía Planeo tener Los dos sets juntos Más que nada Porque quiero tener Dos Spartan Scout Tal vez alguno Lo custom Custom Perdón Custom a ti Olvidenlo Tal vez alguno Le haga de estos Dos custom Porque quiero tener A Jun Del equipo noble Pero pues también Me puedo esperar A que salga La serie R6 Y para su información No he conseguido Ni siquiera La serie R5 Me siento muy mal Conmigo Mismo Pero Bueno No hay mucho De que importar Y bueno amigos Eso sería todo Por la review De este fantástico set Que es el set Lasman 2 Con las nuevas figuras De nueva articulación Y figuras Excelentes Vaya Son unas figuras Que tienen mucho que decir Todas juntas Te los recomiendo Si aún lo pueden comprar No deben pensar En comprarlo Porque pues con el tiempo Será más difícil Será más difícil De encontrarlo Pueden darle like Y suscribirse Para siguientes reviews Y siguientes videos Por favor Se los Podría casi Hasta suplicar Sean más activos En el canal Ya que pues como les digo Ya casi no he tenido Buenos comentarios Ni nada Y bueno Les enseñaré Últimamente Las minifigs Comenten en la caja Cual es Su figura Favorita En especial La mía Es el scout La armadura scout Y bueno amigos Esto sería todo Por el video De hoy Pueden darle like Y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!